muy 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 bien vamos a hablar un poco de tornillos porque está muy complicada la cosa no sé qué está pasando están teniendo problemas con los tornillos no es difícil pero se está complicando entonces voy a hablar de lo que me acuerdo ahora puede haber más yo me estoy acordando de estos ahora tornillos así con rosca tipo chapa no llevan las máquinas de coser no hay puede ser en alguna máquina en particular que lleve algunos para el plástico o algunas para una carcasa que es como como si eso parece tiene un nombre no me sale ahora que tiene algunos tornillos así algunas máquinas tienen tornillos así que son para la carcasa fijar algún algún fleje pero por lo general no llevan esto en lo que es mecánica no lleva tenemos tornillos cónicos con una tuerca que tiene un fin de ser así es así y no asa porque por algo es después tenemos tornillos que tienen un cilindro acá lo podemos distinguir no bien que uno tiene un cilindro y el otro es cónico también con una tuerca de otro lado en este caso particular si lo observan voy a sacarle la tuerca es excéntrico o sea yo lo giro y el tipo va y viene hace esto porque es para algún ajuste bien después tenemos tornillo cónico con una tuerca este rolado que tiene cumple la misma función que éste pero van distintos lugares después tenemos tornillos que cuando son así son tornillos de mano que son para que los use el usuario este todo lo que sea para llave y destornillador es para el mecánico todo lo que sea con la mano es para el usuario y después tornillos comunes de este tipo que sirven para fijar partes y todo acá tenemos otro estos son tornillos comunes tornillo cónico porque es cónico bueno la idea del tornillo cónico es poder dejarlo con la menor luz posible y si en algún momento toma un poco de juego poderlo corregir en donde va normalmente va en los movimientos del transporte pero puede ir en muchísimos lados el tornillo cónico que es este por ejemplo acá tenemos uno si yo lo dejo así no sé si pudieron ver que se me movió ven que se mueve ven que se mueve el tornillo lo llegan a apreciar a ver si lo llegaran a apreciar ven ahí se mueve bueno como se regula esto lo llevamos hasta el fondo lo aflojamos un cuarto de vuelta y ahí apretamos la tuerca ahí quedó duro está muy duro no puede quedar así yo lo tengo que subir y tiene que caer solo por su propio peso significa que está muy apretado voy a romper algo aflojo la tuerca y desenrosco un poquito más el tornillo y vuelvo a apretar la tuerca la tuerca es la que le dice vos loco esta es tu posición bueno ahora lo subo ven y me fijo obviamente en la máquina es más fácil mirar si queda con juego no ahí quedó sin juego bueno explicando tornillo cónico tornillo cónico tenemos una pieza ahora la voy a corregir está bien grande y otra pieza acá bien y este vendría a ser el tornillo cónico vamos a dibujarlo de otro color ahora la corregimos y este vendría a ser el tornillo del tornillo cónico y acá está la tuerca acá está la otra pieza que puede ser una biela por ejemplo un muñón no sé lo que sea y acá está la tuerca vamos bien bien la función del tornillo cónico es ajustarse al cono que está acá dejando el menor espacio posible acá una vez que logramos el menor espacio posible sin que quede con juego y sin que quede pesado apretamos la tuerca esto va todo roscado acá esto va todo roscado acá va roscado en esta otra pieza apretamos la tuerca una vez logrado una vez logrado el menor contacto acá sin que quede pesado apretamos la tuerca o sea esto queda libre esta pieza queda libre porque el cono no está totalmente apretado pero al apretar esta tuerca este tornillo se aprieta acá queda apretado acá esto lo fija esto es lo que lo fija y no se va a mover y no se va a mover la idea es que haya el menor contacto posible entre las dos piezas que no quede duro y que no quede con juego pero siempre se rosca donde tiene que ir y la tuerca es lo que lo fija lo que le dice loco vos quedate acá no te muevas de acá porque si te muevas de acá me agarras juego acá y si está muy apretado me pego con esto y parto la biela ¿cuánta gente hay que partió la biela? un montón se entendió que esto se rosca en una de las piezas normalmente no es en la que tiene el cono y se fija con con la tuerca lo fijamos bien apretado para que no se mueva y chao problema y bueno espero que se haya entendido porque me había quedado colgado eso vamos a ir porque el tornillo el tornillo este el fin es otro este tornillo no tiene ajuste va las que son excéntricos si las que son excéntricos esta es la cabeza del tornillo y hace esto cuando uno lo gira hace esto también centro eso nos permite que si tenemos una cremallera una cremallera cuando giramos esto la cremallera se mueve un poquito para allá o un poquito para acá porque hace esto cuando va agarrado ahí pero sucede que lo importante de esto es este espacio ese espacio que tiene ahí es donde calza la parte que tiene que ajusta ese tornillo supongamos que sea ven este orificio que sea esto entonces lo que le pongamos acá va a ser una sentencia lo voy a hacer groseramente más chico que esto que esta parte esto que viene a ser esta parte que está acá va a ser un poquito más chica que esto entonces cuando ponemos este tornillo lo apretamos a fondo acá tengo unos este tornillo lo ponemos y lo apretamos a fondo y después le apretamos la tuerca porque este tornillo se aprieta acá se aprieta contra la otra pieza acá hay otra pieza cuando lo apretamos se aprieta contra la otra pieza porque no va a apretar esta biela o lo que tenga agarrado acá no lo va a apretar se va a apretar entre sí mismo entre esto entre eso se va a apretar entre acá entre acá entre acá y acá se va a apretar y va a quedar fijo y después lo que le va a dar seguridad es la tuerca una vez que lo apretamos quedó apretado ahí no se va a mover después apretamos la tuerca que está acá entonces el tornillo queda fijo porque se apretó sobre sí sobre su propia balona quedó apretado porque no va a apretar la pieza por acá y después lo terminamos de fijar con la tuerca ese es el otro tipo de tornillo creo que se entendió bien igual voy a ver si encuentro uno ahí para y después este tornillo este cónico así es igual que el tornillo cónico que mostré hoy el trabajo que realiza es el mismo si ponen un poquito de onda se van a dar cuenta bien una punta cónica y entra en otra parte cónica la idea es dejar el menor espacio apretando, apretando, apretando y hacer un ajuste de repente tenemos el torero así tiene dos, una de cada punta y después que lo ponemos en su posición apretamos la tuerca para que el tornillo se apriete entre sí y no se mueva eso es lo que quería explicar yo sé que no es mucho pero voy a ver a ver si encuentro una biela como para explicar lo de los tornillos voy a poner a mirar acá a ver que tengo bien, creo que se entendió las diferentes cosas que se puede hacer con un tornillo y cómo podemos romper una máquina una biela, una pieza por apretarlo mal los tornillos cónicos no van apretado a fondo estos tornillos cónicos no van apretado a fondo van lo más justo posible y se termina fijando con esta tuerca punto se terminó lo que trabaja acá arriba tiene que moverse suave tal cual está mostrado acá esto se mueve y está todo apretado cerlo cerlo y los tornillos que tienen un apoyo así como este que tiene un apoyo se apretan a fondo y se terminan de apretar con la tuerca que tiene acá pero este sí va a fondo porque se apretan entre sí que pasen ustedes muy bien muy buenas tardes y bueno vamos a ver que dice el día recién está arrancando voy a ver que como no tengo hambre hasta luego cuídense